Hola, soy Lorena García Carabajal. Estoy harta de ver los hospitales tan llenos. Mi vida cambió de manera drástica por una enfermedad y fue el gran trabajo de los sanitarios lo que me ayudó a salir adelante. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las UCI se vacíen y los sanitarios puedan trabajar sin riesgos por la COVID-19. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más. ¡Gracias!